2, 3 Mi nombre es Quillen Davis y estamos en el parque Los árboles son muy lindos y estamos parados en lo más alto del resbalín del parque y todo está muy lindo Hoy día está soleado pero frío ¿Qué día es hoy día? Jueves Jueves Un beso Chau gatito Bye bye